...docentes, docentes, no docentes universitarios acá en Tucumán y en todo el país, ¿no? Sí, bueno, lo que tiene de, podríamos decir, de pedagógico todo esto que está pasando en la Facultad de Artes es que muestra, en chiquito, ¿verdad?, en una suerte de, podríamos decir, microcosmo, como puede ser una facultad, una situación, una tensión que se ha vivido a lo largo de todo este año. Una tensión que uno puede resumirla en este sentido. Una parte de la comunidad universitaria, particularmente en este momento los estudiantes, están dispuestos a ir a una lucha a fondo y llevarla hasta donde tengan que dar esta lucha para ganarla este año que ha sido tan conflictivo. Y un sector, particularmente las autoridades, mayormente decano y en algunos casos, digamos, con posturas completamente represivas, han buscado impedir por todos los métodos que esta lucha se profundice. Y vos fijate que luego de que mi ley vetó la ley de financiamiento universitario, hace prácticamente un mes, y se produjeron a lo largo y ancho del país, cerca de 100 tomas de facultades, escuelas, rectorados y otros edificios universitarios, un sector de la dirigencia sindical, no nosotros en particular, y un sector, digamos, de la comunidad, podemos decir, académica, que gobierna las universidades, rectores, el CIN, algunos decanos, han llamado a desmovilizar y a organizar una suerte de debate por el presupuesto 2025, que ya sabemos que no va a ningún lado, porque mi ley ya adelantó cuál va a ser su postura con todo esto. Entonces, bueno, dejan una suerte de lucha a la intemperie. Los estudiantes han convocado a esta movilización para el día 12, que se va a hacer acá en Tucumán también mañana, y en ese marco los estudiantes de la Facultad de Arte en una asamblea decidieron hacer una ocupación, en el sentido de que se vienen haciendo ocupaciones en todos lugares, digamos, lo que se llaman tomas en distintos lugares del país. Bueno, y tenemos una decana que pretende impedirlo, o sea, básicamente, que no quiere que esta lucha se desarrolle y lleve a buen puerto, porque tampoco quiere decir que la decana ha propuesto ninguna instancia de lucha alternativa en defensa del presupuesto, de los salarios docentes y no docentes. Todo lo contrario, está saboteando la única lucha en este momento en curso, en esa facultad, que es la lucha de los estudiantes de la facultad. Toscano, ahora en el ámbito nacional, digo, inclusive desde el Poder Central, hay como, bueno, distintos discursos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con, en contraposición a las peleas, a las luchas, a todo lo que se puede dar en la universidad. Digo, ¿esto está repercutiendo en que haya mucho más alumnado que se oponga a que esto suceda? Mirá, nosotros lo que hemos visto, digamos, a lo largo de todo este año, había sido el proceso exactamente contrario. Nosotros comenzamos el año con un interrogante. Si íbamos a poder llevar adelante una lucha salarial, que así comenzó, digamos, nuestra lucha a comienzo del gobierno, podríamos decir, en el mes de febrero, salarial junto con docentes y no docentes, en, digamos, bueno, al margen de la lucha de los estudiantes. Uno tenía un conjunto de hipótesis, podríamos decirlo de alguna manera, acerca de si los estudiantes iban a participar o no de las protestas, iban a apoyar, teniendo presente que una parte importante de los medios de comunicación, algunos investigadores, también algunas encuestas, decían o daban cuenta de que la juventud había sido el principal soporte electoral del gobierno de mi ley. Entonces nos presentábamos ese desafío. Ahora, este año ha demostrado que quienes apostaban que los jóvenes se iban a quedar en su casa o iban a estar en contra, se equivocaron, y quienes apostábamos que los jóvenes iban a apoyar la lucha universitaria en ese sentido, vimos que efectivamente acá la fuerza motriz de la lucha universitaria, no ahora con el gobierno de mi ley, sino siempre en la historia de la universidad, desde 1918 y otra parte, han sido los jóvenes universitarios. Entonces sí, habrá jóvenes que tendrán miedo, digamos, de si se puede terminar las clases o no, a dónde llevan ese tipo de protestas, de otro tipo de instituciones, muy real, porque ha sido un año caótico, nos han obligado a paros de una manera totalmente desordenada, no solamente el gobierno, sino también las conducciones sindicales. Y bueno, hemos llegado a este mes de noviembre en el cual la situación todavía no está resuelta. Entonces yo entiendo que hay jóvenes que pueden tener miedo, pero también hay que decirlo, al margen de una lucha universitaria en serio, ya han sido decenas de miles, probablemente también centenas de miles en todo el país, los estudiantes que no han podido terminar su estudio, que han tenido que poner en el freezer su estudio universitario, ¿por qué no? Por la situación económica, por la situación salarial, por la falta de beca, por la precarización que viven nuestros jóvenes, no han podido seguir estudiando. Entonces nosotros tenemos que pensar también en toda esta situación, ir a una lucha que efectivamente pueda terminar con la situación de decidida universitaria, conquistar el presupuesto, los salarios y las becas, como una manera de eventualmente tener un año que viene ordenado, por lo menos lo más normal posible, que sería terminar con este debate, con esa lucha ahora y no el año que viene como pretende el gobierno de los mil leyes. Pero se ven que se diluyen las chances de que pueda suceder algo así, ¿no? De que pueda terminarse ahora con este debate o con este pedido y se avizora un fin de año traumático y un comienzo de ciclo lectivo para el 2025 igual de complejo, porque hay un gobierno intransigente que no quiere ceder nada, ni siquiera creo que hay muchas instancias de diálogo, ¿verdad? Así es. Lamentablemente la descripción en Indalesio es así. El gobierno es un gobierno intransigente. No hay diálogo real, si está negociando con sectores como un sector de las universidades. Vos fijate todo este problema que estuvo como intentando instalar en los medios hace un par de meses el problema de las famosas auditorías. Sí. El tema de la auditoría, que las universidades no se dejan auditar, bla, 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 bla. En primer lugar, ya la situación que pasó con la CIGEN y la AGN demostró que las universidades sí se auditan ahora. Y que tampoco, digamos, nosotros en particular, la comunidad docente y no docente, no nos oponemos a la auditoría. Más bien, queremos que auditen. En primer lugar, para saber qué hacen con la plata. Digamos, algunos rectorados y de ganato no nos rinden cuenta. En segundo lugar, lo primero que tendría que ser leído en una auditoría es que a ningún docente le alcanza para vivir con lo que gana. A mí que nos auditen las cuentas, nosotros tenemos compañeros que están por debajo de la línea de pobreza, cómo hacen para vivir. Y que auditen las cuentas de los estudiantes, la cantidad de miles de estudiantes que abandonan. Tenemos un secretario de Educación, Torrendel, que llegó a decir que eran falsos estudiantes. O sea, gente que ya nota que pretende estudiar a principio de año y que luego, por las situaciones de la vida, particularmente por la pobreza. 60% de los estudiantes y los jóvenes están en la línea de pobreza en Argentina. Tienen que abandonar los estudios y Torrendel dice que son estudiantes falsos. Entonces, auditemos la universidad en serio. Y el gobierno no pretende auditarla. En realidad, el gobierno lo que pretendía era desacreditarla y llegar a un pacto con las camarillas que gobiernan la UBA, que gobiernan las grandes universidades para tener, por decirlo de alguna manera, un año tranquilo. Es lo mismo, quiero decir, que hizo el 26... Ustedes recordarán la enorme marcha del 26 de abril. El 27 de abril pactó con los rectores el aumento de los 170% del presupuesto y se olvidó todo el conflicto de libertad que se reintaló en el segundo cuatrimetro porque los docentes y los no docentes tuvimos nuevamente una situación salarial gravísima a la cual tuvimos, evidentemente, que salir a la lucha. Los estudiantes nos acompañaron. Esto fue todavía muchísimo más intenso en el mes de octubre con la irrupción estudiantil que todavía se mantiene. Sí, yo creo, como vos decías, Indalecio, que hay una situación que parece que se diluye pero todavía no está terminado el año y, bueno, a veces estos procesos tienen sus propias dinámicas. Nosotros esperamos que en lo que queda del año, y más allá de la acción deliberada por frenar el conflicto que han tenido conducciones sindicales y también algunas conducciones universitarias, bueno, se pueda instalar. Y, bueno, si no logramos hacerlo a fin de este año, tendrá que ser el año que viene, lamentablemente nos van a obligar a un nuevo ciclo electivo totalmente irregular que nosotros pretendíamos tener solucionado ya, por lo menos, para diciembre de este año. Claro. Gracias, Diego. Saludos, que estés bien. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, hablamos con Diego Toscano, secretario adjunto de Adun, que es el gremio de los docentes universitarios en San Miguel, en Tucumán. Gracias.